Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo, ¿cómo ustedes? Hoy día les traigo beef al horno. Básicamente es la unión del vetado con el guachalomo, que lo vamos a hacer al horno con un montón de pastos, un montón de cositas que le van a dar mucho sabor. Pero antes de hablar de la receta, si te gustan las poleras, los yokies que ahora que viene temporada de verano, los famositos de exterior que próximamente los voy a salir a usar por ahí, te invito a revisar la página web, y vas a encontrar eso y casi todo lo que uso en mis videos. Y como les decía, hoy día estoy feliz también. ¿Por qué? Porque tengo esto. Los chicos de corte criollo llegamos a un acuerdo y vamos a empezar a trabajar juntos. Y miren, carne. Esto es la unión, como les decía, entre el vetado y el guachalomo, lo vamos a hacer al horno. Va a quedar muy muy bueno, sabroso, tiene mucha grasita, que a mí me encanta la grasa, ustedes saben, y va a quedar re bien. La idea de esta preparación es que sea simple, que te des la paz de armarla una vez y de solo cuidarla. Lo puedes hacer con un lomo, lo puedes hacer con un guachalomo, lo puedes hacer como tú quieras. Hoy día, como les digo, vamos a hacer todo al horno. ¿Por qué? Porque por el título, las papitas son chicas, son unas papinas. Y esta zanahoria baby que le dicen en el súper, que anda re bien. Por supuesto, el ajo no falla. Cebollita, champiñones para darle un caché y meterle más líquido, morroncita para el color. Parejil, mantequilla de los chicos de Chilolac, que anda muy bien. Y por supuesto, el toque de coqueta en la preparación no debe fallar. Así que los invito a acompañarme a gozar y a disfrutar de esta hermosa preparación. Y amigos, como les decía, este corte es maravilloso y me encanta. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser sacarlo de un paquete para que recupere el color. Por ahí está. Vamos a dejar ahí que recupere el color y todo el tema, para de ahí empezar a adobarlo, cocinarlo y todo, como tiene que ser. Por si acaban, el corte crudillo tiene un montón de distribuidores a lo largo de Chile, La Serena, Viña, Valdivia. Les voy a dejar todas las direcciones en la descripción. Así que esto lo vamos a tirar para el lado mientras tanto, por ahí. Y vamos a empezar a trabajar con el mortero al tiro. Y me voy a mandar hartos dientecitos de ajo. Ese. Por ahí está. Con esos ajos no quiero más guerra. Bien faltable. Pimienta. Una pizca de sal. Que va a ser casi toda la sal de la preparación. Ojo. Que nos va a ayudar a que tengamos mejor fricción. Y por ende. Que queden mejor triturados nuestros ajos. Lo otro que yo siempre hago cuando muelo ajo mortero. Es un chorrito de aceite. Por ahí. Eso nos va a ayudar a emulsionar esto. Aquí quiere más como tipo mayoniza. Aquí con confianza vamos machacando. Y lo otro que vamos a poner aquí. Un perejil. Fresco. Nos vamos a ayudar a tratar de triturar todo esto. Opa. Que aromas que vienen saliendo de este mortero. Un poquito más de aceite. Por ahí estamos. Y seguimos. Por ahí está. Esto que ya está aquí maravillosamente triturado en el mortero. Y nuestra carne que la tenemos aquí lista. Vamos a masajearla. Alinearla. Pero antes de eso. Voy a cometer un pequeño picado. Voy a hacer unas pequeñas incisiones al corte. Para que nuestro. Menenjunje. Que hicimos. Y penetre de mejor manera. Y a la vez que. Mucho más alineado nuestro corte. Entonces vamos a ir. Poniendo nuestra mezcla. Lo mismo por la otra cara. Entonces así va a quedar. Pasadito. Alineo nuestro corte. Vamos a bajarlo bien. Por todas sus caras. Bueno. Cosa que vaya agarrando todo el salón. Lo mismo por acá. Acá. Bueno. Que maravilla. Miren como se ve de bonito el corte. Ya amigos. Y ahora. Antes de seguir trabajando. Como les dije. Vamos a poner. Nuestro. Beef criollo. En su respectivo. Lata. Para que se cocine en el horno. Y ahora vamos a aprovechar. De prender el horno. A todo chancho. Que sería fuego máximo. Para que agarre candela. Ya amigos. Ahora vamos a continuar. Con el resto de verduritas. Que le vamos a ir poniendo. A nuestra preparación. A nuestra clásica cebolla. Lo picamos así. La agrutante que no es. Así la idea es. Lo he hecho aquí con un pequeño. No rora. Ojo. La vamos a desarmar. Y va a poner un poquito de esta cebolla en la base. Para que nuestro corte no quede directo, directo a la lata. Así que. Y sentamos cebollita por todos lados con ganas. ¿Qué más vamos a ponerle acá? Por supuesto. Perdón. Esta zanahoria. Está lavada. Está limpia. Va a la pillar en el super. Zanahoria baby. Dije. Es mejor que estar tratando de darle la forma de yo la voy. Pero si tiene zanahoria normal. La cortas en rodaja. Ningún atado. Para ver mejor le vamos a mandar casi todas las zanahoria que tengo acá. Nuestras papitas. Yo las lavé bien delantito. Así que las vamos a poner tal cual. Con eso estamos. Esto igual hay que ponerle un poco de aliño. Así que yo voy a partir con esto. Con mi toque de coqueto. Y no puede fallar en mis preparaciones. Muy buen merken. Cacho acá ahora. Así que vamos a aplicar un poquito. Por aquí. Y por acá. Hay que ponerle sal a esta cosa. Acuérdense que solo tiene hasta el minuto. La sal que le pusimos al pedazo de carne. ¿Qué más? Miren. Como yo hice un menenjunje para el pedazo de carne. Que era ajo perejil. Esta mantequilla no falla. Así que vamos a usar esta que es ajo perejil. Y le vamos a poner pedacitos de mantequilla. A las papas. A las zanahorias. A todo. Así que aquí tengo. Y vamos a ir poniéndole un par de cositas nomás aquí. Para que tenga grasa. Que no sea tanto pasto ni tan sana esta cosa. Bueno. Si le quieren poner un poquito más al corte vacuno. No pasa nada. Es solo por darle sabor y sazón. Por ahí estamos. Y el líquido hoy día para la preparación. Va a ser cerveza rubia. Medio litro. Con eso estamos. Le vamos a tener que revisar constantemente. Que no se nos vaya a estar secando la preparación. Que no le vaya a estar faltando líquido. Y lo único que me falta. Que ahora voy a volver con la tabla. Permiso. Es un poco de pimentón rojo. Y esto lo vamos a poner entre medio. Para que se vaya dándole un dulzor sexy que tiene el pimentón. Y obviamente aportando un poquito de color y sazón. Y mireme. Lo vamos a sacar. Así que yo hasta el minuto nuestra preparación. Los champiñones los voy a poner cuando falten 45 minutos. Y ahora yo voy a partir la primera vez de ahora a fuego fuerte en el horno. Y de ahí vamos a bajar a unos 180 grados por el saldo del tiempo. Lo único que hay que hacer es fiscalizar que no se nos seque como ya les dije. La mezcla de la preparación dentro del horno. Así que se me acompañan. Por ahí estamos. Y nos vamos como les dije. Tal cual al horno. Ya amigos. Ha pasado 30, 35 minutos desde que prendimos el horno. Nos pusimos nuestra carne. Y miren como va esta cosa. Va hermoso. Con un color maravilloso. Que tenemos que hacer ahora. Es agregar lo que nos falta. Que son los champiñones. Estos se reducen a casi nada. Son puro líquido. Así que no hay problema. Voy a ponerlos todos. Y ahora nos volvemos al horno. Mira. Esta pieza pesada es kilo y medio. Así que yo calculo que una horita y media más. Por lo menos. Así que nos vemos en un rato. Estamos casi casi listos para salir con la carne. Y vamos a hacer un acompañamiento. Cinco dientes de ajo. Por supuesto. Vamos a ponerle también un poco de pasto. Con ganas. Total. Esto va a ser solo. Le va a dar frescor. Y vamos a potenciar los sabores con los que liñamos la carne. Un chorro generoso de aceite. Que va a ser la base de esto. Por ahí estamos. Aceite clásico, vegetal, de maravilla. El que tengas tú. Para cortar la cantidad de grasa. Un chorrito de vinagre. Hoy día vamos a usar un vinagre de vino tinto. Por ahí estamos. Sal. El toque coqueto del mercen que ha hecho cae ahora que no falla. Por ahí estamos. Ya amigos, por ahí quedó listo nuestro aderezo, por así decirlo, para darle un poquito de color a la carne. Ya. Quedó lista nuestra preparación al horno, así que sacamos con cuidadito. Me acabo de apagar el horno. Y miren esta belleza. Cómo quedó. Realmente hermoso. Yo voy a buscar una tabla para sacar el beef. Y trozar nuestra carne y armar un platito con todo lo que haya que hacer. Lo primero. Nuestra tabla lavada. Pinzas. Ahí está. Miren lo bonito que está eso. Un buen cuchillo y empezamos a trozar nuestra carne. Punto preciso. Miren qué belleza. Esto lo vamos a dejar en la fuente. Y vamos a empezar a armar nuestro plato con todo lo que tenemos aquí. Platito. Y empezamos. Nuestro bife de carne. Y vamos a ponerle nuestras papitas cocidas ahí mismo. La verdad es que son papitas chicas, entonces estas se deshacen prácticamente. Zanahorias. Champiñones. Cebollita. Morroncito si es que pillamos por ahí. Con confianza nomás. Y lo último para rematar. Es un poco esta salsa verde. Arriba de pedazo de carne. Y con eso estamos. Miren qué belleza de plato. Y como les dije, la gracia de hoy día fue que ensuciamos poco. Básicamente un par de talos y un par de cositas, pero no mucho más. Y salió un platazo rápido, fácil y quedas como rey. Ay, que se ve bonito, ¿eh? Se me estaba quedando algo fuera. Se me estaba quedando algo fuera, chicos. Solo para aquellos que les gusta toda la grasita y quieren ponerle todo el sabor con el que lo cocinamos. Esta preparación suelta harto líquido. Así que le podemos poner un poquito de líquido a nuestras papas. Ahí. Aquí está la mantequilla, los aliños. Todos los sabores de las verduras mezcladas. Y ahora sí que sí, nuestro plato está listo. Qué belleza, ¿eh? No me aguanto más. Ya me lo quiero comer. Y bueno, muchachos. Ese es el video de hoy. Es una bomba de sabor, una bomba de color. Muy sabroso, fácil de hacer. Quedas como rey con tu pareja, la polola, la señora, con los suegros. Si tenés que arreglar alguna cagao y desgraciarte, no hay ningún problema. Así que aprovecha. Es fácil, sabrosa y muy, muy rica. De verdad. Lo otro. Si te gustó el video, te invito a suscribirte. Es 100% gratis. A mí me ayudarías un montón. Comparte, comenta, pincha la guayita, la campanita, todo. Porque así, tío, YouTube le encanta. Y te sigue recomendando videos así de sexys y así de ricos. Y nuevamente hoy día doy gracias a los episodios que han ido llegando como corte criollo. Que andan muy, muy bien en carne. Y como les dije, en la descripción les dejo igual que en la descripción del Marquén. La mantequilla, cecinas y todo. Donde ubican los direcciones, páginas web y todo. Así que ando a darte una vuelta. Ahí pillas toda la descripción de los videos. Y nada. Yo, llegó el momento de dejar de hablar y a disfrutar. Un champiñoncito. No me aguanto mucho. Pues ahí está. Vamos a probar cómo quedó la carne con su salsa verde. De que sea sexy, se ve sexy. Nada que hacer, está muy, muy bueno. Ya amigos, yo voy a seguir disfrutando de esta joyita. Nos vemos la otra semana con otra preparación. Así de sexy, así de rica. Salud. Salud.